Pese a la normalidad de la que se trata de regresar en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus, locatarios del mercado Miguel Hidalgo siguen viendo una economía golpeada, lo que se refleja en las ventas del día a día que llegan a descender hasta en un 60%, dijo el presidente de la plaza comercial Arturo Tornel Márquez. Esto con todo y celebraciones de gran trascendencia como lo fue el Día de las Madres y recientemente el festejo de los padres, lo que en años pasados dejaba una visita significativa en la plaza comercial. Dado realmente días buenos, días malos, pero realmente como que la economía sigue golpeada. Hay días que sí hay buenas ventas, no te puedo decir que no, antelación al Día del Padre, antelación al Día de las Madres, pero en sí a veces por ejemplo la semana que no cobran mis amigos petroleros, realmente tiene un repunte muy bajo a la venta aquí en el mercado. ¿Hasta el porcentaje? Así es, un porcentaje como del 70% se vende o 60. Ah, así. Sí, el problema aquí también es la ubicación, muchos nos dicen que el estacionamiento, entonces pues hay otros proyectos de ver ahí para no afectar ni a los clientes ni a la gente que se estaciona por estos lados. Por otra parte, tocó el tema de la presencia de locales abandonados, reconociendo que se trata de un promedio de siete espacios libres y los que en la nueva administración municipal se enfocarán en la gestión correspondiente para analizar la manera de asignar las zonas a vendedores no establecidos y que desde las afueras del mercado forman parte del gremio. Con imágenes de Eric Vázquez, Edmín Tlán, Omar Vázquez, Valencia. Contacto informativo.